Retro Gamers, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Friday Night Funkin' Vamos a jugar el mod de Among Us Así es, para la banda el Among Us, el Among Us, el Among Uses, lo que sea El chiste es que hoy vamos a jugar contra el impostor Vamos a ver que tal nos va, a ver si nos los mata Digo, todo puede pasar en este juego La verdad es que no me sorprendería más de este juego Es, vaya, tiene muchísimas cosas Y nada, como Boyfriend, que siempre que lo batea Girlfriend Ahí está, metiéndose en problemas Y sobre todo, para que me quieras Porque yo te quiero a ti Vamos a ver que tal nos va en este video Bueno, pues vamos a ver que onda con este juego A ver, ya ahí está Ya lo pusimos, ya acomodamos el teclado Escuchen, esto es como que la canción de la intro de Among Us El impostor Ok, vamos a jugar contra el impostor Vamos a darle, vamos a ver que tal nos va Ojalá nos vaya chido Ojalá nos perdamos como con Tricky Porque ahí sí fue Ok Ahí está el impostor, ¿ya lo vieron? Vamos a darle modo historia Modo historia Y vamos a ver que tal nos va Y vamos a ver que tal nos va Modo Miren ahí, normal Fácil Y te voy a ponerle en difícil Y aquí están los tracks Ya miren, en este lado A veces se ve Bueno, ahí está mi mano Aquí abajo Está el sabotage Meltdown Son como que las Las frases del Las partes del De las frases de Among Us Vamos a darle Ya miren, hasta el logo de Friday Se ve así como con sangre del impostor Demorios es un impostor No, soy un tripulante Pero tienes un cuchillo Bueno, para ponerlo en En contexto, ¿no? No podemos aquí decir Todo eso que dice Pero Dice, tienes un cuchillo 3, 2, 1, 4 Ah, suena Suena bien Lento, pero suena bien Va, va, va Sí, esa es el Es la canción de Among Us Bien, entonces Ahí vamos, ahí vamos Que la fuerza nos acompañe Esto se pone bueno Está chido, está chido El impostor me gusta Ah, esto no fue una flecha No puede ser F Ay, pero que idiota Eh, pues se nos fue una flecha chicos Yo sé de cómo perfecto Porque no es tan difícil la canción Ah, escaleras Me gustó la canción Está bastante Bastante movidón Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! este ejercicio nos llaman a reunión, ¿no? ¡Oh, no! ¡Mataron a Girlfriend! ¡No inventé! ¡La decepción! ¡La traición, amigo! ¡Mataron a Girlfriend, pobrecita! ¡Miren, ahí está! Bueno, no, no es cierto, pobrecita, porque así nos hace sufrir aquí a Boyfriend. Está diciendo ¡Eh, viejo, qué demonios! ¡Mataste a mi novia! ¡Mataste a Girlfriend! ¡Lol! ¡Tú eres el siguiente! ¡Ok! ¡Ahí está el fantasma! ¡Ahí está el fantasmita! ¿Ya vieron? ¡Ahí está el fantasmita de de Girlfriend! ¡Hasta los pies! ¡Hasta los pies no se mueven! ¡Sigue bailando Girlfriend! ¿O es la bocina que le empujan? ¡Ahí está el fantasmita de la ¡Ahí está el fantasma! ¡Ahí está el fantasma! Bueno, si está más rápido ¡Vientos, vientos! El impostor anda con todo, anda con todo ese impostor Vientos, vientos, a ver qué onda Suena chido, suena chido, me gusta, me gusta Si tuviera salido mejor alguien ver el impostor, mi siela Vientos, vientos, vamos a ver, vamos a ver Ah, no me muere Ipex Bueno, no está difícil, está fácil Ya se enojó Nos mató F nos mató Que de pollos me mataste Ahí dice ¿Cómo es que sigues hablando? Ok, nos volvimos fantasmitas, ahora ya nos mataron Somos los fantasmitas Ah, esa es la chida, esa es la chida Y a mí en el que atrás están todos los saumongos Ahí están todos Ahí está María, me pepazo No veo Andy, no lo veo No veo, no está Ahí tengo nada, ya estaría No está, guardado Ok, el impostor está matando a nosotros Ahí se mejoró Y más como ahora este teclado Vamos, vamos Y más como ahora este teclado Estamos ganando al impostor Le ganamos al impostor Muy bien, muy bien Buen trabajo Tú ganaste el juego Y eso que decían que nunca iba a servir Para nada Y bueno RetroGamers, ustedes lo vieron Está bastante divertido este mod Me gustó muchísimo, ya vieron como es que esta cosa Nos mató, o sea, primero mató a Girlfriend Y dije, bueno, está bien porque siempre Nos está molestando esta Girlfriend, nos mete en problemas Y luego nos mató a nosotros Pero nosotros somos los mejores porque le ganamos Siendo fantasmas Espero les haya gustado este video y no olviden apoyarme Con ese like y compartir este canal Con todos sus amigos, tío, primo, vecino Lo que ustedes quieran, nos vemos en el siguiente gameplay Game over Game over